Muy contento por ese apoyo que se sintió ayer, la verdad muy feliz y nada, por ese apoyo, que Dios los bendiga y nada, contento, contento por el logro obtenido y que este triunfo fue para ellos, primero para Dios, luego para ellos. Cuando usted empezó en el boxeo, ¿soñó con este momento? Sí, la verdad sí, como todo deportista siempre sueña estar en lo más alto del podio, ayer estuve a un pasito de estar en lo más alto, no se pudo, pero bueno, de igual estuvimos en podio. Juergen, cuando usted venía preparándose en el ciclo olímpico, bolivarianos, centroamericanos y todo, ¿usted venía con esa esperanza de una medalla olímpica o venía a prepararse nomás? Juergen, veníamos preparándonos para ello, ya que mirando todas las competencias, como tú dices, bolivarianos, centroamericanos, panamericanos, bueno, en todas esas competencias tuvimos en podio, entonces desde ahí empezamos a soñar con estar en podio en Juegos Olímpicos. Gracias. 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 Gracias.